y en medio de las polémicas arbitrales y los debuts de los clubes peruanos en torneos internacionales fue noticia que podría remecer las bases del fútbol peruano cayó como una bomba de hidrógeno en silencio sin que muchos sepan de lo que está pasando pero hemos contexto como se sabe alianza lima así como universitario cienciano melgar y el sport boys del callado son clubes concursados por lo que sus acreedores son los que administran dichos clubes con la idea de pagarse ellos mismos en un plan de reestructuración a largo plazo aunque en el caso de melgar cienciano y alianza un grupo empresarios compró la deuda concursal por lo que son ellos los que manejan la institución es el caso del fondo blanca azul en alianza lima el caso de la u es poco especial ya que lo administra yam ferrari con la famosa ley 3197 9 denominada por todos sus haters como la ley del perro muerto pero que manos en alianza ya que este lunes se mandó un comunicado que dejó en el aire a todos los socios del club íntimo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 de la ley número 2789 ley general del procedimiento concursal y de acuerdo con el artículo 2 de la directiva de indecopi se convoca a junta de acreedores del club alianza lima para los días 16 y 19 de abril de 2024 a fin de tratar los siguientes temas 1 modificación del plan de reestructuración 2 revocatoria y nombramiento de nuevo administrador 3 otorgamiento de facultades específicas al administrador otorgamiento de facultades contractuales para suscribir contrato de fideicomiso otorgamiento de facultades al administrador para que pueda designar apoderados delegación de facultades 4 ratificación o remoción y nombramiento de controllo ahora porque se escandalizó a una facción del normín cha aliancista sucede que con el fideicomiso el dinero será manejado por el actual fondo blanque azul y esto de dejar los millones de dólares que pueda mover la institución íntima en manos de un grupo de empresarios que por lo visto con josé saugal y su lágrima de cocodrilo no son precisamente hinchas de alianza lima confiarán en ellos aunque los que no creen que esta es una buena nueva es el grupo de socios íntimos así lo mencionaron a través de su cuenta de ex sale la convocatoria a junta de acreedores los ingresos del club serán administrados por un tercero bajo un fideicomiso la idea rondaba en noviembre del 2022 cuando trataban de vender las acreencias del club si esto es así la deuda nunca se va a terminar de pagar será eterna hoy han decidido quedarse con el club nos robaron con una ley para los del frente siguen trabajando con ellos todos los involucrados sabrán de este pueblo fiel a sus colores cuando despierte por alianza si esto llegara a ser verdad sería lamentable porque la idea era que los clubes concursados vuelvan a las manos de sus socios no que se convierta en casi sociedades anónimos aunque esto mismo pasa con los más equipos casi ninguna administración se ve que quiere devolver la institución a sus hinchas sin embargo este último no lo decía otra facción de la afanticada blanca azul ya que con los socios al mando alianza lima fue un desastre eligiendo presidentes delincuenciales como guillermo alarcón es más no ven con malos ojos por ahora que el fondo blanca azul se queda administrando eternamente alianza lima cosa que tendrá oposición cada vez que el equipo no gane y mucho más si no campeón a fin de año porque ni los planes de ampliación del estadio o la construcción del centro del rendimiento serán excusas para esto ahora porque esto puede afectar a todo el fútbol peruano porque la empresa por la que se quería realizar el fideicomiso es coril la misma que maneja el dinero de universitario deportes muy pronto lo hará con el de la selección peruana o sea los entes que prácticamente sostienen al fútbol nacional más agarrados por la misma empresa coril esto será positivo negativo no pasará nada muchos piensan que esto puede convertir al fútbol en la wwe tú un show mediático orquestado donde eligen fuera las canchas quien gana quien pierde todo por el bien del espectáculo pero es una teoría bastante conspiranoica la cosa es que las aguas en alianza lima empezarán a moverse otra vez y mucho más si no sacan resultados positivos en las siguientes semanas no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao no 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 Gracias por ver el video.